¿Qué es lo que se llama Francisco Tavares? Modesto Castillo le cede una entrevista al colega Francisco Tavares y literalmente lo dijo casi todo, casi todo. Pero hay un dato que él ocultó y que me extraña, conociendo yo lo, digamos, lo instintivo y el olfato que tiene Francisco Tavares, pero incluso a él se le escapó. Yo me quedé viendo el asunto y el tema y el tema, pero caramba, que por lo visto es el dato que pone en jaque mate todo el relato. Ahora bien, lo que él dijo sirve también para explicar otras interrogantes. Por ejemplo, hay quienes se preguntaban de dónde esta muchacha, la malograda, lamentablemente Esmeralda, sacaba recursos para la vida que ella ostentaba en sus redes sociales, que si en un carro camaro, que si en una playa X, que si en un resort, que si el vestuario, en fin. Bueno, hay un dato relevante y es que no son familias ricas, no serán, no sé, familias de clase media alta, pero no son familias, digamos, como se dice, de muy escasos recursos. Con esto, quiero ir al punto de que ya sea o por vía de los padres que trabajaban o ya sea por vía del profesor, de alguna manera ella podía justificar eso, porque lo que queda es la interrogante de quién está detrás, de quién que patrocine a Esmeralda. Bueno, con saber que no se trata de dos familias como se pensaba al principio, ya por ahí ese tema va sacando camino. Ahora, ya de cara al relato, ¿cuál es el dato que él no aclaró? Porque él admite que hubo una vejación, un ultraje, aunque tenemos que aclarar, y esto es importante, que el tipo de ultraje que él admite no es el que se suele dar en contra de, digamos, de la voluntad de la parte femenina ultrajada, que es lo que se conoce convencionalmente con ese nombre. El tipo de ultraje al que él se refiere es el hecho de que el mayor sedujo, manipuló y se impuso, sacando ventajas de su condición de maestro, sacando también ventajas de su condición de adulto. Y que la ley tipifica eso también como un ultraje, a men de que la menor en cuestión lo consienta. Pero es ultraje porque un mayor de edad, según la ley, no puede seducir y conducir a compartir íntimamente con ese mayor. Entonces, ese es el tipo de ultraje al cual él se refiere. Él sonsacó a la menor en buen dominicano e hizo lo que ya ustedes saben. Él dice que sí, que esa es su responsabilidad, que él no lo niega, que eso es lo de él. Ahora, hay algo. Ustedes ven ya el tema de cómo quedó ella. No me refiero a los golpes, sino el tema del sangrado y todo eso. Entonces, y lo que se describe que había internamente en su cuerpo, que el desgarre, etcétera, a un nivel tal que los ginecólogos, y lo digo porque he consultado. Hay ginecólogos que están hablando de que eso es común, pero por lo visto lo están haciendo por un asunto de moda. Porque todos los ginecólogos que he consultado a nivel privado me dicen que el contacto físico de la parte viril masculina con la femenina es virtualmente imposible que produzca el impacto que describió el informe preliminar, por cierto, del Inasif. Dicen que esto es imposible. Entonces, ¿qué es lo que falta aquí? Lo siguiente, doctor Modesto Castillo, usted admite que su defendido, o que su cliente más bien, cometió el hecho en cuestión, que él estuvo con ella. Pero doctor, la condición en la que quedó ella internamente después de, que es a su vez lo que describe el Inasif, y que si usted le pregunta a un ginecólogo o a un ginecóptetra, le va a decir que no, que eso es anatómicamente imposible. O sea, esa condición de ella, justo después de, ¿cómo se explica, cómo se explica si la parte erógena de él no tenía signos físicos, anatómicos, de que su parte había pasado por un proceso intenso? Entonces, eso nos llevaría a la conclusión de dos cosas. Una, de que no hay o no hubo contacto físico a nivel íntimo. Y dos, que entonces se introdujo algo. Y esto es interesante porque lo primero que el doctor quiere establecer es que el caso es simple, es que el caso es sencillo e incluso hace una crítica a todo lo que se dijo en los medios de comunicación convencionales y YouTube. Y yo casi que le compro esa crítica. Pero doctor, usted no me explicó en la entrevista completa cómo se da ese proceso físico detectado internamente. Ya usted dijo, sí, él lo hizo. Pero entonces, por lo visto, según el mismo Ignacif, él no lo hizo con su parte íntima. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque entonces introduce el elemento de que aquello, Dios mío, pensar en algo tan bizarro, aquello se hizo con otro objeto. Y quizás la introducción de ese objeto fue lo que produjo entonces sí o sí la condición clínica interna de ella que luego se agrava y termina costándole su existencia. Entonces, de ser así, entonces, entonces, si se pudiera elaborar una acusación para vincularlo a él más allá del compromiso del ultraje a la menor, que es precisamente lo que quiere evitar su abogado. Y ya que él hizo una crítica a todo lo que se ha dicho, yo se la voy a comprar. Yo no voy a especular, entre comillas. Yo simplemente quiero que el doctor, que tiene información privilegiada, me explique eso. Pero antes de seguir, recuerden que la farmacia medical GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y los medicamentos normales o convencionales a un 20%. Farmacia medical GBC es la de nosotros los dominicanos y nadie te hace millonario más fácil que Lotedon con solo 20 pesitos, invirtiendo 20 pesitos con el agarra 4, pegas 4 números y te puedes llevar 25 millones de pesos. Es el agarra 4 de Lotedon. Yo quiero, yo quiero, y me dicen por acá, La Quinta Pata. También, sí, La Quinta Pata. Nuevo proyecto de Resorte Media. Pueden entrar al canal de YouTube de La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo y Fernando González. La Quinta Pata. Nuevo proyecto, hermano de todos estos. Y venimos también con más cosas. Yo quiero que el doctor simplemente me explique eso. O sea, que me explique eso. Y ya, eso es todo. Yo no voy a especular. O sea, ahora, la inquietud que yo tengo es válida. Si usted me dice a mí que fue el que lo hizo, perfecto, vamos bien. Si usted me dice a mí, y se lo creo, que él la llevó a su casa, y es coherente lo que él dice de que él la llevó a su casa y no había sangrado. Y por eso él la llevó, porque ya había parado. Y el padre, que es cierto porque yo lo escuché, el padre fue a recibirla y miró en el carro. Obviamente, si el padre hubiese visto algún signo de, ahí se hubiese armado la de Troya. Entonces, ella entra a la casa, entra viva. Eso yo se lo compro. Yo se lo creo al abogado porque es totalmente coherente. Yo mismo, y lo hice aquí con mi equipo, ese planteamiento, ¿cómo es que él la recibe? No es verdad que un padre va a recibir una niña con un sangrado y con golpes en la cara y no va a reaccionar ante la persona que se lo entrega. Si él la entregó, o sea, si él la entregó es porque ya no, en ese momento no había sangrado y obviamente no tenía golpes en la cara o en cualquier otra parte. Y yo debo decir que el tema que él, para que usted vea, si no es un asunto de que no quiero llevarle, de que no es un asunto de llevarle a la contra, que no, es un asunto de sentido común. Y el tema que él, escucha esto, producción, es porque hay un tema de Lina Sif que dice que ella tiene un desgarre aquí, en esta parte del coro cabelludo. Ella, la niña. Entonces, él está diciendo ahora, oye esto, él dice, él dice que fue la madre quien le entró a golpes y que él sabe eso porque una de las niñas, la que se iba a quedar, lo dijo en la cámara, en el interrogatorio, en la cámara donde introducen a las personas, en este caso con un psicólogo, la cámara GES. Entonces, ¿qué ocurre, producción? Que cuando una mujer interactúa físicamente con otras peleando, es común que le jale el cabello. Eso es común. Entonces, yo no estoy especulando. Él dice que la niña dice que fue la madre que le entró a golpe. El Lina Sif dice que la niña tiene un desgarre en el cuero cabelludo. Y yo digo que usted y yo sabemos que es común que cuando una mujer interactúa violentamente con otras, ¿qué es lo que hace? Entre otras cosas, lo primero que hace es que le agarra el cabello, le jala el cabello. Siempre que hay una interacción física de una mujer con otra violenta, le echan mano del cabello. Ojo, que no estoy diciendo yo, yo no estoy diciendo la madre le jaló el cabello. No. Él dice que la niña dijo que la mamá le entró a golpe y que por eso ella se fue. El Lina Sif dice que la niña tiene esto aquí, o sea, es un desgarre del cuero cabelludo. O sea, que alguien, no sabemos quién, cuando lamentablemente la agarró por el cabello, lo hizo con saña. Entonces, y yo digo, recordemos que las mujeres cuando pelean suelen echarse manos del cabello. Yo lo dejo ahí. Usted es inteligente, usted puede seguir atando cabos. Acabo de ir con esto. Doctor Castillo, usted tiene información privilegiada, pero el caso no es tan simple como usted lo quiere poner. Y de entrada le digo que no es tan simple, con todo el respeto, porque usted mismo no supo explicar en esa entrevista a Francisco Tavares, usted mismo no supo explicar la aparente incongruencia de que usted dice él lo hizo. Sin embargo, el Lina Sif dice que las partes pudendas de ese señor están intactas y que no tienen signos de una actividad violenta, pero ni siquiera eso, ni siquiera tienen signo de que hizo algo. Entonces, pero si fue él, entonces fue con un objeto. Y ahora digo yo, si fue con un objeto, existe entonces la posibilidad de articular una línea jurídica en la cual se le comprometa con el triste y fatal desenlace de esa muchacha. Todo lo otro que usted plantea es coherente. Yo fui el primero que dijo aquí y de hecho hice un análisis con eso, que fue como la llamada equivocada se llamó ese capítulo. Yo me dije, ¿cómo es que esa niña prefirió llamar a una amiga en vez de comunicarle a sus padres la situación en la que se encontraba? En aquel entonces me contuve porque sabía caramba la gravedad del tema y dije, bueno, pero me dije, bueno, si ella hizo eso es porque le tenía miedo a los padres y si le tenía miedo a los padres es porque algo se dio ahí, no sabemos y es evidente que a lo que los padres le quieren sacar el cuerpo ahora es al tema de lo que pasó cuando la entregaron, es a eso y por eso la loca hipótesis que es loca de que a la niña la golpearon en la funeraria, eso se cae de la mata, o sea que doctor Castillo, no, no es tan fácil el tema, no doctor Castillo, para que sea fácil callele la boca a un servidor, responde esa pregunta, explíqueme esa contradicción y seguimos adelante. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. En la semana siguiente. Gracias por ver el video.